Bueno, este es un proyecto del Ministerio de Trabajo, cofinanciado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, Organismo Corporativo de Diana Cocha y Fondo Empleo. Bueno, este proyecto ya está culminando en una de sus etapas, pero iniciamos en el mes de diciembre con una capacitación a través de la Universidad Nacional de Cajamarca para capacitar a 340 jóvenes de bajos recursos económicos en temas empresariales. La finalidad ha sido mejorar las capacidades emprendedoras de 340 jóvenes de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada y Celendín. Luego de este proceso empezamos con un concurso de planes de negocios para premiar a los mejores jóvenes, quienes presentaron los mejores planes. Luego de esto han sido premiados 33 jóvenes con capital semilla, con kit emprendedor de 2.500 nuevos soles en máquinas, equipos y herramientas. Han tenido un acompañamiento técnico y un acompañamiento productivo para equipar sus negocios con las máquinas, equipos y herramientas que solicitaron, además gestionar las licencias de funcionamiento, trámite del RUJ ante la SUNAT para formalizar a estos negocios. Después de esta etapa estamos en la promoción y difusión de estos negocios que lo vamos a hacer el sábado 21 en el Centro Comercial El Quinde, donde nuestros jóvenes van a promocionar ante la colectividad cajamarquina los diferentes negocios que tenemos, restaurantes, cafeterías, productos lácteos, servicios como de mecánica y otros. ¿Cómo le destacan en negocios innovadores? ¿De pronto por ahí hay alguno que debe resaltar? Sí, tenemos a un joven que está promocionando un sistema de hidroponía para ofrecer este sistema a las amas de casa, para que puedan tener a la mano las amas de casa productos naturales. Hoy que tenemos todo este tema de cuidado de la salud, entonces es una buena alternativa. Incluso a este joven estaba promocionado para un encuentro nacional de jóvenes emprendedores en la Ciudad de Lima. Sí, invitamos a la colectividad cajamarquina para que este sábado 21 nos puedan acompañar en las instalaciones del Centro Comercial El Quinde. Desde las 10 y media de la mañana vienen autoridades del Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Lima, van a estar nuestros cofinanciadores, Fondo de Empleo y la Asociación Los Ángeles de Cajamarca y Anococha, autoridades de Cajamarca, nuestro alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien también se ha unado a este proceso empresarial y ha aportado con un kit emprendedor para una joven también que está iniciando su negocio con este grupo de emprendedores cajamarquinos. Y queremos que vayan en familia, vamos a tener un patio de comidas donde van a degustar de los productos que son de buena calidad que van a ofrecer nuestros jóvenes. Y además tenemos un foro empresarial sobre cómo es que las redes sociales están influenciando en mejorar los negocios. También tenemos una rueda de negocios en donde se está brindando la oportunidad a las empresas o instituciones de Cajamarca poder hacer negocios con nuestros jóvenes. Hoy que se está acercando las fiestas de Navidad, tenemos chocolates, lácteos, quesos, yogures, etc. Y como cierre de feria, tenemos el marco musical de los hermanos Sánchez y de la Tropi Band y de nuestro amigo Chalo Villanueva, quienes van a compartir la felicidad y la alegría de nuestros jóvenes con todo Cajamarca. Los esperamos este 21 desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.